anónimo están ejerciendo el periodismo, que son cosas muy distintas por cierto. Porque la noticia positiva que quiero ofrecerles es que han tenido éxito. En el caso argentino, de los Kirchner para acá, ha habido una inclinación muy marcada a considerar al periodismo profesional como una maquinaria que obtuve al ejercio del poder y por esa razón han vuelto al periodismo un enemigo de la política. Esto ha pasado en la Argentina y ha pasado en Estados Unidos, que han sido los países precursores en esta materia, tanto en la Argentina de los Kirchner como actualmente con el presidente Milley, como en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Y la gran noticia que les vengo a ofrecer es que ayer por la mañana Joaquín Morales me envió un trabajo que fue publicado por una página americana muy importante, que se llama Axios, que reprodujo ayer una encuesta de la prestigiosísima firma Gallup, que revela que el periodismo profesional pasa su peor momento en años en términos de credibilidad. De hecho, hay una serie que presenta Gallup que muestra 30, 40 años de credibilidad en los medios de comunicación de parte, en este caso, de la población norteamericana, pero yo presumo, como presume ayer el propio Martín Barron, ahora les cuento quién es, que el caso argentino es prácticamente idéntico al caso norteamericano. En cualquier caso, vuelvo al tema, tanto los Kirchner como Trump han sido precursores de esta inclinación tan antidemocrática y que por supuesto la continúa el presidente Milley y todas las personas que lo siguen, ¿no es cierto? Estos datos muestran un declive muy significativo en la credibilidad de los medios de comunicación clásicos, profesionales, y están a un nivel de 31%, y era de casi 60 hace unos años. ¿Me seguís, Nachito? Sí, por supuesto, Marce. Y vos fijate que en el caso de esta encuesta de Gallup, repito, publicada por la página Axios, vieron que en Estados Unidos hay una página que se llama Político, que es muy importante. Bueno, Axios está vinculada con Político. Bueno, en el caso de los demócratas, se mantiene más o menos arriba, 54%, los independientes, es decir, ni republicanos ni demócratas, cayó a 27%, y en el caso de los republicanos, cayó al 12%. Tremendo, ¿no? Y yo tengo la presunción de que si Gallup hiciera esta investigación en la Argentina, daría básicamente igual, ¿no? Entre la gente más o menos democrática, daría algo menos de 50%, entre los independientes, daría 20 y pico, y entre los seguidores del presidente Milley, como ocurre con los seguidores del presidente Trump en Estados Unidos, daría cerca del 10%, ¿no? Por lo tanto, les cuento que señores han tenido éxito, al menos por ahora. Esto se debe, según el trabajo de Gallup, a razones que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, el impacto que han tenido las redes sociales, sobre todo en los jóvenes. Si miramos esto por edad, el rango etario, para ser sofisticado, que menos credibilidad tienen los medios, son los jóvenes, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, con cierta enajenación, que yo creo que hay en términos de fanatismos, y tiene que ver con que los jóvenes se informan por TikTok. Claro. Ahora, ¿qué es lo que leen en TikTok? Vayan a saber, ¿no es cierto? Esto pasa hasta con mis hijas, digo, viste, me dicen, papá, pasó tal cosa, ¿y dónde lo leíste? En TikTok. Bueno, ok, qué sé yo, ponele, ¿eh? Bueno, también ocurre como consecuencia de una radicalización de los discursos políticos a nivel global, y que ocurre muy especialmente en Estados Unidos y Argentina, que por supuesto erosiona la credibilidad de los profesionales de periodismo, y por supuesto la política ha generado ataques tan brutales, tan sistemáticos, tan pensados, que han tenido un éxito, ¿no? Sí. O sea, la política volvió a los medios de comunicación una especie de actor de la política, ¿no? Un actor de la política que debe ser exterminado, debe ser eliminado, debe ser limpiado, como dijo en su momento el señor Benégan Lynch, como consecuencia de que es un estorbo, una molestia, una complicación, ¿no? Este trabajo que me mandó ayer Joaquín Morales Olá, que lo compartió con otros periodistas de la Academia Nacional de Periodismo, viene a coincidir con la visita aquí en Buenos Aires de un tipo muy importante, un personaje extraordinario, llamado Martin Barron. Martin Barron fue, durante muchos años, el director general del diario The Washington Post, que es un diario norteamericano muy importante, que pasa por un mal momento hoy en día, está en manos ya, ¿no?, de la familia que lo manejó durante años, la familia Graham, que está en manos de Jeff Bezos, y él fue director del Post durante años y fue también el director del Boston Globe en el momento en que el Boston Globe investigó los casos de pedofilia ocurridos en la iglesia del estado de Massachusetts, que fue un escándalo muy importante. Y fue además un gran director del Miami Herald, es decir, la trayectoria de Martin Barron es algo extraordinario, los colegas serios ponderan, por supuesto, su carrera, digamos, que es una cosa extraordinaria. Ustedes piensen que Barron ha sustituido en su cargo a uno de los personajes más importantes de la historia del periodismo, que se llamó Ben Bradley, que fue justamente quien dirigió el Washington Post en los años del Watergate, ¿no?, y de los papeles del Pentágono. Mirá, se veía un obstáculo para la prensa, ¿no?, para la política, ¿no?, con tipos como Ben Bradley o con tipos como Martin Barron, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dijo ayer Martin Barron en una conferencia que ofreció aquí en Buenos Aires, que fue presentada por la compañía Telecom, y es obvio que esto tiene que ver con el grupo Clarín, que es quien ha invitado a Barron a la Argentina, y de hecho quien presentó a Martin Barron ayer en el Malva fue justamente Ricardo Kirchman, el director de Clarín, ¿no es cierto? Estaba acompañado por una periodista de Diario de la Nación que se llama Gail Scriven, y estaba acompañado por Luciana Geuna, en que intervinieron en la presentación de Martin, que yo la tuve ayer por la tarde, por escrito, yo no pude estar, pero la tengo aquí completa. No sé si la leíste, Nachito, te tomo un rato de lectura, son como 20 páginas, pero es algo realmente extraordinario, ¿no es cierto? Y él lo que dice, o lo que dijo básicamente en su conferencia, es que la política se esfuerza en minar la credibilidad y deslegitimar a los periodistas, porque ellos saben, los políticos, que el periodismo es importante, si no, no harían nada, ¿no? Agrega, yo marqué algunas partes, es muy largo el discurso, por supuesto, que lo que está sucediendo en nuestros países es muy similar a lo que yo veo que está ocurriendo en el mío, en Estados Unidos, por supuesto, con Trump, ¿no? Aunque quizá lo que está sucediendo aquí es inclusive un poco peor. Por supuesto que habla de las prácticas tradicionales de nuestra profesión, que sufren ataques constantes, y que la democracia, como consecuencia de lo cual, está en peligro. El periodismo y la democracia están indisolublemente relacionados. No existe la prensa independiente sin democracia. Y la democracia no podría subsistir sin la prensa independiente. Siempre fue así. Bueno, y dice que la principal amenaza con la que nos enfrentamos hoy en día es sin duda la incapacidad de la sociedad para ponerse de acuerdo sobre un conjunto compartido de hechos. No podemos ponernos de acuerdo en cómo determinar algo que constituye un hecho, ¿no? Y la política, por supuesto, surfea, en esto lo agrego yo, en ese contexto, en donde todo se ha vuelto relativo, y por supuesto la erosión de la prensa, o hacia la prensa, es una práctica común en proyectos autocráticos o directamente en líderes que tienen esta inclinación por los formatos autocráticos y antidemocráticos. Yo una cosa que he escuchado estos días, voy a citar mi caso, digamos, porque lo conozco, porque soy yo, digamos, y otros casos que conozco, no los he escuchado ni de Néstor Kirchner. Mirá lo que te digo, ¿eh? Los agravios, ¿sí? Sí, claro. O sea que el diputado Venegas Lynch o este joven Agustín Laje o el propio presidente Milley debieran repensar un poco sus posiciones, porque han comenzado no solamente a parecerse, sino a superar a los Kirchner. A ver, es un fenómeno ya directamente cotidiano, todos los días, es uno o dos por día, es sistemático, es un plan, es un método, ¿no? Es un método que evidentemente les funciona, ¿no? Y hoy estamos en problemas nosotros. Pero la verdad es que han tenido éxito, ¿no? De Kirchner a Milley han resultado exitosos en erosionar la credibilidad de los medios de comunicación, que los usan cuando les conviene o los compran, digamos, cuando les es apropiado hacerlo, o les gusta rodearse de chupamedias, o de sujetos que simulan ser periodistas detrás de un anónimo o de una figura inventada que hace un hilo de Twitter simulándose a un periodista profesional, ¿no es cierto? Por lo tanto, nada, me parece que estamos en un problema y la encuesta de Gallup es la que efectivamente da cuenta de que la política, tanto en Estados Unidos como en Argentina, en esta materia, ha sido efectivamente muy exitosa. Me dicen que caí ni... ...